La novena película de Tarantino. Quizás sea la menos Tarantino, no porque no tenga sus rasgos, que los tiene, sino porque la película habla más del mundo interior del director que de su forma de expresarlo con los guiones. Esto es, Érase una vez en Hollywood, escrita y dirigida por Quentin Tarantino y estrenada en 2019. Quentin Tarantino básicamente ya ha llegado un momento de su carrera en que puede hacer prácticamente lo que le apetezca. Como le apetezca y con quien le apetezca. Lo que ha decidido en su novena película es rendirle un homenaje al propio mundo del cine y a la ciudad de Los Ángeles. En la que pasó su infancia, como anclaje argumental de toda la trama ha utilizado un episodio real que acaba de cumplir 50 años, bueno, cumplió en 2019 50 años, el asesinato de Sharon Tate y algunos amigos en su mansión del Cielo Drive a manos de la familia La Secta de Charles Manson. El cine y las referencias cinematográficas siempre han sido un elemento fundamental en el cine de Tarantino, pero esta vez es la primera vez que Tarantino se vuelve sobre sí mismo y presenta de una manera tan explícita una declaración de amor al séptimo arte, en realidad al cine y a la televisión y a la ciudad de Los Ángeles. Érase una vez en Hollywood es una auténtica delicia para cualquier tipo de espectador, no solo para los más cinéfilos, pero no creo que sea la mejor película de Tarantino, y aunque hay en ella algunos ingredientes que la pueden convertir en un clásico instantáneo, queda lejos de obras maestras que también han tratado de reflejar el mundo del cine como El Crepúsculo de los Dioses de Sunset Boulevard, Billy Bonder de 1950, o Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, Stanley Downey y Jenny Kelly de 1952, La Noche Americana, La Nuita Americanae, Frank Coise Truthout 1973, Ed Wood de Tim Burton 1994 o incluso Boogie Nights de Paul Thomas Anderson de 1997, por citar solo algunas de las más icónicas. De todas maneras, no creo que fuera la intención de Tarantino hacer la gran película contemporánea sobre Hollywood, sino recrear la ciudad de Los Ángeles en su última edad dorada y homenajear a un mundo y a una confesión que ya no existen de la misma manera. Tarantino establece desde el primer momento un juego permanente entre la ficción y la realidad. Por un lado tenemos a Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, y a Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, su doble de acción, que son personajes ficticios, pero por otro tenemos a Sharon Tate, que es interpretado por Margot Robbie, que es en un principio un personaje real, pero que en manos de Tarantino acaba siendo un personaje tan ficticio como los salidos de la imaginación del autor. En realidad esto es lo que permite realizar una interesante lectura de la película, da igual que es verdad y que no, pues podemos convertirlo todo en realidad gracias al cine, porque las imágenes le pueden dar aspecto de realidad y eso nos permite no solo recrear la historia y la ciudad de Los Ángeles en 1969, sino también modificar los acontecimientos. Si hay algo que siempre he admirado de Tarantino es su amor y su pasión por el cine, que se traduce en cinefilia, pero también en cinefagia, ya que ha visto prácticamente todo y no solo los grandes títulos. Tarantino, para que el reparto se hiciera una idea de cómo era aquella ciudad de Los Ángeles que trataban de recrear, le puso el equipo tres películas, Estudio de Modelos, Model Shop, dirigida por Jakes Demme en 1979, también les puso Bob Carrell, Ted y Alice, Bob Carrell, Ted y Alice, dirigida por Paul Mazowski en 1969 y Played It, Us, It, Lays de Franky Perry de 1972. Y no solo eso, sino que ha ampliado la lista con algunos títulos más, películas de espías, algún título bélico y sobre todo westerns en los que perfectamente podría haber intervenido Rick Dalton. El Salario de la Violencia, que es dirigida por Phil Carlson en 1958, Battle of the Coral Sea por Paul Wentkos de 1959, El Renegado de Arizona de William Whitney en 1965, Easy Rider Buscando mi Destino de Dennis Hopper de 1969, La Mansión de los Siete Placeres de Phil Carlson de 1968, Tráfico Ilegal de David Miller de 1968, Flor de Cactus de Game X-Ax en 1969 y Camino Recto de Richard Rush de 1970. Aunque érase una vez en Hollywood, ha pasado ya a formar parte de la lista de películas ambientadas en Los Ángeles, junto a clásicas como Rebeldes sin Causa de Nicholas Ray de 1955, Chinatown de Roman Polanski de 1974, El Gran Lebowski de Joel E. Tancou de 1998, O'Mulhaaland Drive de David Lynch del 2001 y a títulos más recientes como La Ciudad de las Estrellas de La La Land de Damien Chazelle o Lo que esconde Silver Lake de David Robert Mitchell de 2018. No hemos de olvidar que la novela película de Tarantino no pretende ser tanto una recreación de esa ciudad, aunque también lo sea gracias sobre todo a los automóviles, a las canciones que suenan en la radio y a los carteles luminosos de los cines y restaurantes, como la amistad y la relación entre sus dos protagonistas. Y es que no en vano estamos ante una magnífica body movie que funciona perfectamente gracias a la química que se produce en pantalla entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, dos actores que estando de gracia que recuerdan otra gran pareja masculina de la historia del cine, Paul Newman y Robert Redford, inolvidables protagonistas de dos hombres y un destino, de Georgie Roy de 1969 y el golpe de Georgie Roy Hill de 1973. Rick Dalton, que es interpretado por Leonardo DiCaprio, es una estrella de la televisión en horas bajas que no ha conseguido dar su salto a la gran pantalla, pero que sobrevive gracias a pequeños papeles de villano que le ofrecen en otras producciones. Con él siempre está Cliff Wood, que es interpretado por Brad Pitt, su doble de acción, su chofer y su chico para todo. Dalton vive en el Cielo Drive en Beverly Hills, al final de una calle sin salida a la que se acaba de mudar el matrimonio formado por Roman Polanski y Sharon Tate. Ella acaba de estrenar la mansión de los Siete Placeres y él acaba de rozar el cielo con la semilla del diablo. En realidad la película cuyo tiempo narrativo se encuentra en dos días de febrero y dos días de agosto de 1969, sigue cerca a Dalton y a Booth. Y de manera un poco más anecdótica a Tate, a la que contemplamos con admiración y casi adoración, como si la cámara nos quisiese acercar demasiado a ella, se han buscado las correspondencias reales del personaje de Brad Pitt y se apunta a Halt Nedman, doble de Burt Radons y al doble de acción de Steve Macken, Booth Edkins, pero no se ha hablado tanto de los posibles equivalencias de Rick Dalton, aunque está claro que tiene resonancias de Clint Eastwood. Si bien no coincide ni el tiempo ni los resultados, pero por algo Tarantino se permite las licencias. De todas maneras, DiCaprio ha dicho que se inspiró en la carrera de actores como Ralph Maker. Sin duda, el gran acierto de ir hace una vez en Hollywood es la recreación de la supuesta filmografía de Dalton, a base de carteles, secuencias, tráileres e intervenciones diversas. Aunque no es un western, es un homenaje al western y al cine bélico, pero también a directores del western europeo como los italianos Antonio Margaretti y Sergio Corbucci, el segundo mejor director de Spaghetti Western, dice el personaje del Pacino, ya que el primero, claro, es Sergio Leone, de cuya filmografía toma Tarantino el título de esta película, o el español Joaquín Romero Manchet. El personaje que interpreta DiCaprio es desde luego el más agradecido, pero creo que Brad Pitt sabe darle unos matices muy interesantes a su personaje, y no dejaré de resultar curioso que sea Brad Pitt el que hace de doble de DiCaprio, pero es una manera de dignificar y visibilizar a los especialistas, que han sido importantes en la historia del cine. No se pierden también los movimientos de cámara, las magníficas intervenciones de Timothy Oliphant y la niña Julia Bouters, el homenaje a Luke Perry, las apariciones de Stephen McKean, Davian Lewis y Bruce Lee de Mike Mock, la visita de Cliffwood al Rancho Span, y sobre todo las escenas de La Gran Evasión, de John Stutch de 1973, en las que Dalton interpreta hits. Sin duda algo que noté al ver esta película es que no creo que sea una obra más maestra ni la mejor película de Tarantino, pero desfila tanto amor al cine y a la televisión, y en general al mundo del espectáculo y a su propia historia que va a permanecer en la memoria. Es una película que deja muy buen sabor de boca, con un final que resulta tras un momento granguñelesco, divertido y amable y esperazador. Tarantino se la ha pasado muy bien haciendo esta película, se la ha hecho pasar bien con los actores y no los ha hecho pasar bien a los espectadores. No es poco, desde luego, y lo más probable es que iras una vez en Hollywood se convierta desde ya en un clásico del cine dentro del cine. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Simplemente esta película me hizo, yo cuando la vi hace un tiempo, me hizo meterme más en el cine. Me hizo saber que esto era de lo que era mi pasión. Desde claro, la pasión de Tarantino se nota mucho en la película, y decidí que debía tomar camino a ver más películas, adentrarme en este cine, que quería ser director de cine, y sin duda esta película es muy importante en mi vida. Realmente hay gente que sé que no le gusta, hay gente que puede decirme que es mala, pero a mí en lo personal me influyó bastante el hacer una vez en Hollywood, en tomar la decisión de qué es lo que quería hacer con el arte, qué es lo que quería yo. Entonces creo que es una película que me ha encantado bastante, es mi segunda película favorita en general, y en sí es mi película favorita de, por supuesto, de Tarantino. Y pues bueno, como siempre les digo, es solamente mi opinión, y pues nada más les puedo decir eso. Si ustedes tienen la suya, déjenmelo en los comentarios. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Ahora respecto a la calificación, ¿cuánto le pongo a esta película? Probablemente sería un... un 9 de 10. A mí en lo personal les vuelvo a repetir, estoy un poco cegado por el fanatismo, lo admito, pero es una de mis películas favoritas. Pero bueno, como siempre, pues hasta aquí llegamos al video. Probablemente subiré después el video de Jackie Brown o de Death Proof, las últimas dos películas de Tarantino, que ya vamos a acabar con su filmografía, ya he subido todos los videos en mi canal, así que qué más les puedo decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.